Si en caso de que se quiera activar la coagulación, pues ellos la inhiben, no dejan que siga el proceso de coagulación. Si por ahí se llegan a seguir activándose, pues aquí más adelante están otra vez los antitrombinicos. Esas sustancias naturales que nosotros tenemos para que por lo cual no se nos coagula la sangre. Por aquí también tenemos otros antitrombinicos. Todo lo que dice acá, las fleas continuas y las discontinuas indican inhibición. O sea, son los que inhiben ese tipo de proceso. Pero cuando naturalmente se lleva acá la coagulación, pues esto no entra en contacto. Y si nosotros queremos, sacamos nuestra muestra de sangre y queremos impedir la coagulación, pues lo que hacemos por aquí, antes de esta parte de acá, también entra lo que es el calcio. Si todos los anticoagulantes, pues captan el calcio, entonces lo captan acá y ya no hay coagulación. Si no, por acá tenemos más calcio, aquí tenemos más calcio, aquí hay calcio. Todos estos procesos donde hay coagulación lo retrae el anticoagulante y eso hace que impida la coagulación. Ese es el esquema de la coagulación sanguínea. Ahora, estos factores de la coagulación, los nombres que vamos a tener, pues tenemos acá lo que son el factor 1, el factor 2, el factor 5, el factor 7, el factor 8, el factor 9. Todos, la mayoría, como ven, todos se producen en el hígado, el factor 5, en el endotelio y en las plaquetas. Hay algunos que se producen, andan en circulación, pero más cantidad, digamos, aproximadamente el 50% o más del 50% están dentro de las plaquetas. Se producen en el hígado, pero se van a las plaquetas. Este es su nombre, su sinónimo, si la proteína está clasificada como factor 1, 2, etc. Por ejemplo, el factor 1 es el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, el factor 5 se conoce como proracelerina, el factor 7 es el factor estable, el factor 8 es antihemofílico, el factor 8 es antihemofílico, las personas que tienen esta enfermedad, que son hemofílicas, tienen deficiencia de este factor. Y este factor, vamos a meteros un poquito, va a estar pegado a las plaquetas, circula junto con las plaquetas, que son los que van a conformar o van a hacer el, digamos, el brazo fuerte de la coagulación. Y si hay deficiencia de este factor, pues las plaquetas no se van a poder agregar. Entonces, sufren constantemente sangrados. Esto se le conoció hace mucho tiempo por la enfermedad de los reyes, de la sangre azul, tener hemofilia. Y esto son alteraciones genéticas, son enfermedades genéticas que son hereditarias. Y sucede mucho cuando descendientes van teniendo relación y van procreando nuevos seres humanos. Y esos son los que pueden tener un problema de hemofilia. Y hay un gen de la hemofilia ahí que es heredable y se va transmitiendo de generación en generación. Es lo que pasaba anteriormente en todos los, la clase de sangre azul, que decían anteriormente, que no fueran plebeyos, que su sangre no se mezclara con sangre plebeya. Por eso se casaban entre familiares de la misma realeza. Entonces, ahí empezó lo que es la hemofilia. El factor 9 se conoce como el factor Krisman, también es otro antihemofílico. Hay tres antihemofílicos, el A, el B y el C. La función que tienen cada uno de ellos, por ejemplo, el factor 1, se gelifica para formar el coágulo, que ya vimos que se forma la fibrina. El factor 2 activa al 1, que es el fibrinógeno para formar la fibrina, pero también activa al 5, activa al 8 y activa al 13. Y una proteína que se conoce como la proteína C y también anda dentro de las plaquetas. Y así sucesivamente tenemos la función de cada uno de estos tipos de factores. Igual a nivel de laboratorio, por ejemplo, a nivel de laboratorio, hay pruebas que nos va a valorar lo que es la vía intrínseca y la vía intrínseca de la coagulación. Tenemos pruebas que nos valoran esta parte, tenemos pruebas que nos valoran esta parte, tenemos pruebas que nos valoran esta parte y tenemos pruebas que no valoran esta. O sea, hay pruebas de laboratorio. Por eso por ahí les van a mencionar, o no sé si ustedes conozcan o han oído hablar, del tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromoplasia activada, el tiempo de coagulación del plasma o recalcificación, la cuantificación del fibrinógeno, el tiempo de coagulación de la sangre completa, etc. Todas esas pruebas son las que se hacen a nivel de laboratorio, como pruebas, digamos, básicas. Si por ahí vemos que hay una alteración de la vía intrínseca, pues hay que checar qué tipo de factores hay, hay algún problema. Entonces ya se hacen estudios individuales de cada uno de los problemas. Por ejemplo, digamos, si por ahí se piensa que tenga hemofilia, pues se busca el factor 8. Se cuantifica directamente el factor 8. Si hay valores de referencia para cada uno, entonces se va a cuantificar este valor, este factor, y dependiendo si está deficiente, pues ese es el problema, ¿no? Entonces deben de estar dentro de un valor de referencia. Igual el factor 13, por ejemplo, el factor de estabilizar de la coagulación. Aquí prosiguen los demás. Tenemos el factor 10, que se conoce como el factor Stuart Power, que es el factor hemofílico C. Si vean, todos se producen en el hígado. Por eso cuando una persona tiene también problemas hepáticos, también tiene problemas de sangrar. Cuando hay un problema hepático o una hepatopatía, es consecuencia de que también vaya a tener un problema de sangrar. Entonces el factor 10 activa el factor 2. El factor 11, que se conoce como el antecedente de la tromboplasmina plasmática, la tromboplastina, pues se encuentra en el tejido tisular o en las plaquetas, ¿sí? Este activa el factor 12 y la preacalicreína. El factor 12 es el que inicia una de las vías de la coagulación. Entonces, por eso cuando hay problemas del colágeno, de las capas de la vena en la piel, se activa este factor cuando hay una lesión. El factor Hagemann activa la procalicreína. El factor 13, el factor estabilizador de la fibrina, lo que digo, entrelaza la fibrina y otras proteínas para formar lo que es el coagulo, ¿no? Este factor de Von Willebrand, leyó que están juntos con el factor 8, antihigénicamente, el factor relacionado antihigénicamente con el factor 8. ¿Por qué? Porque estos dos factores, si tengo una plaqueta, estos dos factores están pegaditos a las plaquetas, o sea, van de la mano con las plaquetas. Si este factor no se encuentra, también son factores heredables, producen enfermedades hereditarias, y producen una enfermedad que así se llama, la enfermedad de Von Willebrand. Este señor alemán descubrió a este factor. Lo que pasa es que aquí había, sucedió un problema de que había personas que sangraban mucho, se les hacía el conteo de plaquetas, su plaqueta estaba normal, el conteo de plaquetas normal. Se observaba la morfología de las plaquetas y las plaquetas estaban completamente normales en todo, excepto de este receptor. Es una proteína, una glicoproteína, se conoce como una glicoproteína, que estaba deficiente en las plaquetas. ¿Y para qué servía este factor? Pues para atraer otras plaquetas y se juntaran, para la adhesión, la agregación plaquetaria. Entonces, si este factor no estaba, esto no se llevaba a cabo. Aunque tuviera el número de plaquetas, la morfología de las plaquetas, entonces faltaba ese factor, por eso es un factor agregante. Y aquí la función es, dice, mediador de la adhesión plaquetaria, se une al factor 8. O sea, el factor 8 está pegado ahí, se une para que se activen, o se creen sustancias, para que las plaquetas se empiecen a agregar. Entonces, ese factor es genético, esa enfermedad. De hecho, todas las enfermedades genéticas no nada más es esta. Hay varias enfermedades genéticas que posteriormente ustedes van a conocer, de estas enfermedades que hay de la coagulación. Y por último, tenemos la precalicreína. Esta precalicreína que se activa por el factor 11 activado, activa el factor 7, y la calicreína, y desdobla lo que son aquí. En algunos casos, una literatura va a encontrar como Z, 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 E, P, M, que es lo mismo. Son simógenos de elevado peso molecular. Son proteínas muy grandes y que se necesitan activar. Bueno, aquí era esta precalicreína antes de que haya una lesión. O bueno, al momento que hay una lesión, se activa para agregar, para desdoblar estos simógenos, esas proteínas grandes. Y estas proteínas van a seguir activando a los factores de coagulación. Entonces, son simógenos de elevado peso molecular. Entonces, son todos los factores. Bueno, faltan algunos muy especiales y muy nuevos que se han identificado, pero tienen la misma función, ya sea que es sobre la coagulación o activación de las plaquetas o directamente sobre la, este, directamente sobre algún factor. ¿Sí? Y aquí tenemos otro, pues, los simógenos de elevado peso molecular, la fibro-onectina, que son, este, son proteínas de adhesión a las plaquetas. El antitrombina 3, ¿sí? Es una proteína mayor, la antitrombina 3, inhibe al factor 2 activado y a otras proteasas. Sí, son cofactores de la heparina y por eso la heparina se actúan como anticoagulantes. Estos antitrombinicos son los que van a impedir que la sangre dentro del organismo se empiece a coagular. Sí, nosotros tenemos anticoagulantes naturales, que es esta, sí, la antitrombina. Tenemos la heparina, la heparina anda por ahí, sí, pero necesita activarse con la antitrombina para que impida la coagulación. Sí, cofactores 2 de la coagulación, sí, nivel 2, y cofactores de la coagulación y algunos compuestos como son el delmatán o el sulfuro del delmatán, que son compuestos, son anticoagulantes orales que posteriormente cuando hay un problema en la coagulación que es lo que le dan al paciente para que no se coagule la sangre. Tenemos esta proteína C, también este inactiva al 5 activado y al 8, en caso de que se activara esta proteína. Entonces, leo todos, o es hígado, o es endotelio, o son las plaquetas. Son los tres lados donde van a tener la síntesis de estos factores de coagulación. Pero como vemos, todos los factores se producen en nuestro hígado. El hígado es el que produce todos los factores de coagulación. Por eso, cuando hay un problema hepático, siempre va acompañado de un problema de coagulación. O cuando se hacen pruebas de funcionamiento hepático, tienen que meter pruebas de coagulación para ver cómo está el hígado. A veces nada más meten dos, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, que nos van a cuantificar la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Entonces, a grosso modo, tenemos lo que es la coagulación. Entonces, como nosotros, a nivel de laboratorio, pues vamos a necesitar los dos tipos de sangre que se coabulen y que no se coabulen. Ya vimos cómo se lleva a cabo el proceso de coagulación y cómo se activan los procesos de coagulación. Ahora, también mencionamos cómo se puede impedir, cómo se inhibe la coagulación. Entonces, estábamos hablando de estas sustancias que las podemos clasificar de dos formas, sustancias naturales y sustancias químicas o artificiales, que esas van a impedir la coagulación. A esto se les conoce como anticoagulante. Entonces, es una sustancia endógena o exógena, de acuerdo si es natural o no natural, que interfiere o inhibe la coagulación sustrayendo el calcio. Sustrayendo el calcio en el proceso de lo que es la coagulación. Como les había mencionado, ¿dónde están? ¿Dónde entra el calcio para activar la coagulación? Entonces, los anticoagulantes hacen, si sustraen el calcio, y entonces al sustraer el calcio, pues se inhibe el proceso de coagulación. ¿Sí? Entonces, sustraen el calcio del plasma por precipitación. Algunos lo precipitan, otros lo fijan, ¿sí? Y lo fijan de forma no ionizada. Por eso tenemos diferentes tipos de anticoagulantes. Pues la función es la misma. Todos los anticoagulantes actúan, digo, sintéticos o químicos, actúan sustrayendo el calcio. El único anticoagulante natural que hay es la heparina. ¿Sí? Y la heparina, pues se la conoce como un antitrombínico que va a actuar en la formación y a la última parte de la coagulación o antes, antes donde tienen que actuar los antitrombínicos para impedir la coagulación. Pero si falla por ahí, directamente actúan sobre la protrombina. La protrombina que se transforma en trombina. Entonces, como es un antitrombínico, impide que se forme la trombina. ¿Sí? Eso es lo que hace el anticoagulante. Y sí, les digo, esos son los naturales y los de origen químico. Si lo natural, pues es el único. Sí, la heparina. Y de origen químico, pues ahí encontramos, encontramos muchos anticoagulantes que ahorita vamos a ver. El natural, sí, ya le digo, la heparina, que actúa como antitrombínico 3. ¿Sí? facilita la acción de la antitrombina para que esto impida la acción de la trombina. ¿Sí? No se active lo que es, active al fibrinógeno y formar lo que es el coagulo, ¿no? Normalmente, estos anticoagulantes naturales no son muy comunes, solo para estudios especiales. Sí, para estudios de gasometría, sí, por ejemplo, para la gasometría, pues se inicia con la cuantificación del pH sanguíneo. ¿Sí? Para el estudio del oxígeno, para el estudio del monóxido de carbono, para el estudio del bióxido de carbono, para la cuantificación de bicarbonatos, la cuantificación de bicarbonatos, y este ácido láctico, algunos otros electrolitos como el sodio, potasio, litio, etcétera, ¿no? Entonces, para este tipo de estudios se utiliza la leparina. Sí, un laboratorio común no se hace gasometría, porque la gasometría pues se hace en personas que están, o sea, por urgencia, que llegan desmayados, o una persona que está internada, ¿no? A personas ambulatorias no se le hace gasometría. Por ejemplo, andan caminando, andan transmitiendo, entran y saliendo oxígeno, etcétera, no hay, los electrolitos andan en activación, no hay ningún problema, no se pueden cuantificar. Bueno, sí se pueden cuantificar, pero no tienen interés diagnóstico, ¿no? El interés diagnóstico es una persona que llega con un problema en sícope, ahí, de bien desmayada, que no saben qué es lo que tiene, a lo mejor es una, por problemas de un aumento de la glucosa, o ya con una acidosis, una alcalosis, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí es de urgencia el estudio de estos electrolitos, ¿sí? Es de heparina, es decir, en cuestiones de morfología de los eritrocitos no lo altera, ¿sí? Generalmente, bueno, aquí la heparina de litio es la que más utilizada, que es lo que traen los tubos verdes, los tubos verdes del sistema de la marca Baku-Tainer nos trae la heparina de litio, ¿sí? Se puede utilizar en estudios de química clínica, ¿sí? Pero, estos tubos, por piezas económicas, económicas, es más caro que el tubo rojo o el, o el, este, el amarillo, ¿no? Entonces, o sea, un laboratorio, pues, lo que van viendo es, es este, que tenga la misma calidad, ¿sí? Pero el costo, Abarata el costo, entonces, mejor compro rojos o amarillos en lugar de tubos verdes de heparina que van a salir, digamos, el 50% más caro, ¿no? Entonces, para no, no, este, meter más presupuesto, pues, ocupo los que tienen la misma función, son más económicos y no hay ningún problema, ¿no? Hay otra heparina de sódica, esta todavía es más cara, ¿sí? Esta se usa especialmente para la separación y estudio de los, de los linfocitos. Por ejemplo, en cuestiones de las personas que tienen, bueno, cuando se va a hacer citometría de flujo, se utiliza esta heparina sódica, ¿sí? Porque la citometría de flujo en el nivel del linfocito necesita observarse bien los marcadores, ¿sí? Y se utiliza principalmente heparina de sódica. Entonces, el estudio lo merece, es un estudio especial, un estudio caro y pues no hay inconveniente de usar esta heparina. La dosis que es cómo se utiliza la heparina es de 0.1 a 0.2 miligramos por cada mililitro de sangre, ¿sí? Heparina, este, la heparina puede venir en cuestión de leofilizada, en polvito, o también ya viene líquida, ¿sí? Normalmente viene, viene líquida, ¿sí? La heparina. Entonces, hay que, hay que dosificarla para que nosotros sepamos cuánta cantidad de, este, de lo que es el, el, este, el anticoagulante vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, eso es lo, lo que es el, el anticoagulante de origen natural. Y luego los, de origen químico, los sintéticos, ahí, hay muchos, pero vamos a mencionar nada más lo que utilizamos a nivel de laboratorio, ¿sí? El caballito de batalla, pues es el NDTA, el ácido de tilín de amino tetracético, ¿sí? Este es el que, el que, este, el que es de batalla, ¿no? Inclusive no, no afecta la morfología celular, como la heparina también no altera la morfología celular. Si yo quiero ver morfología de los nitrocitos, ¿sí? En lugar de utilizar heparina, pues utilizo el NDTA. Es más económico el tubo, ¿sí? Y el otro es mucho más caro, ¿no? Entonces, para mi bien que voy a hacer, pues no me va a haber ninguna alteración, ¿sí? Le digo, este, este, pues ya lo conocen ustedes, creo que lo estudiaron mucho en analítica, ¿sí? Este es un, un, este, una sustancia que elante, actúa sobre el guión calcio, ¿sí? Forma los, los complejos, conocidos como procomplejos procoabulantes, ¿sí? Se utiliza para el recuento celulares, como les había, había comentado. Este tiene una, una, este, una particularidad muy importante, ¿sí? Cuando vamos a hacer recuentos celulares. En el recuento celulares, hablemos de las tres líneas celulares, ¿sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y especialmente en las plaquetas, en las plaquetas tiene una acción muy importante. Las plaquetas, por su característica que tienen, como vimos, ¿sí? Para, este, para taponear una herida, pues van cambiando de forma, ¿sí? Se mueven, si tienen, se mueven por emisión de pseudópodos, si cambian de forma, se agregan, etcétera, entonces se tienen movimientos las plaquetas, ¿sí? Si nosotros vemos, obtenemos una muestra de sangre, y esa sangre, por decir, la, bueno, se obtiene un, en un tubo, si ahorita, anteriormente utilizábamos tubos de, de vidrio, ahora, por esa razón, se utilizan tubos de plástico, porque en el vidrio, si las plaquetas se adhieren, entonces, si yo tenía una, una sangre, un tubo de vidrio, iba a ser conteo de plaquetas, no era un conteo, adecuado, ¿por qué? Porque muchas plaquetas, se que, se pegaban al vidrio, se pegan al vidrio, ¿no? Por su, por su, este, característica, ¿sí? Y aparte que se mueven, se mueven, entonces, por ejemplo, glóbulos rojos, tengo que cuantificarlos, glóbulos blancos, los tengo que cuantificar, y las plaquetas, igual, ¿sí? Como a nivel de laboratorio, o a nivel de, de un equipo, porque la hacemos manual, o un equipo automatizado, es importante impedir, este movimiento, de las plaquetas, al impedir este movimiento, si no, no impedimos ese movimiento, las plaquetas se agregan, ¿cómo es que se agregan, se forman, se juntan entre ellas, para formar un tapón? Ese es su, su, este, su origen, de las plaquetas, ¿no? Entonces, si se forman, se agregan, pues yo no las voy a poder contar, No, me va a ser imposible, inclusive a nivel de, de, este, equipo automatizado, puede por ahí, este, hacerse un coagulito, ¿sí? Y puede obstruir, por ahí una, una, este, una mangrita, que son muy, algunas son muy pequeñas, muy, de muy, muy, de diámetro muy pequeño, y puede obstruir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que impedir que esas plaquetas se agreguen, ¿sí? Y el ácido, el EDTA, tiene esa función, por eso, cuando nosotros, cuando cuantificamos plaquetas, apartamos una cantidad, o tomamos en un tubo con, con EDTA, para el conteo de plaquetas, ¿sí? Y como en, en el nivel de, de, este, automatización, la biometría hemática, se cuenta en las tres líneas celulares, pues no hay ningún problema, o sea, con la misma muestra, contamos plaquetas, contamos glúbulos rojos, y contamos blancos, y toda la determinación de las, este, de la biometría hemática, ¿sí? Pero cuando vamos a hacer, digamos, si en un laboratorio, nada más me piden conteo de plaquetas, ojo, acuérdense, tenemos que tomar un tubo de tapón morado, o este, 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 para el conteo de las plaquetas, porque pruebas de coagulación, se tienen que utilizar otro tipo de anticoagulante, que ahorita vamos, vamos a ver, ¿sí? Entonces, permite realizar todo lo que es el hematocrito, que es la, la prueba que viene dentro de la, de la biometría hemática, el frotis sanguíneo, el frotis sanguíneo, cuando nosotros hacemos un frotis sanguíneo, en el frotis sanguíneo vamos a ver, que nos importa conocer lo que es la morfología celular, ¿sí? Y conocer la que es la, este, la diferenciación de los globos blancos, que también más adelante vamos a ver. ¿Sí? Sí, esto no le va a pasar nada, hasta, mucho tiempo después de la extracción de la, de la muestra, si no se altera, con el EDTA, ¿sí? Eh, impide la aglutinina de las plaquetas, por eso no se agregan las plaquetas, ¿sí? Entonces, se impide esa aglutinación de las plaquetas, para, por eso es muy importante, para el conteo de las plaquetas. ¿Y cómo lo utilizamos? ¿Sí? Se utiliza de uno a dos miligramos, por cada mililitro de sangre, ¿sí? Aquí, me gustaría hacerle un hincapié, ¿sí? De cómo nosotros podemos dosificar, esta, esta, esta cantidad del, del, del anticuagulante, ¿sí? Eh, por ejemplo, siempre les pongo un ejemplo, ¿no? De que, bueno, esto casi no muy sucede, porque, pues ya ahorita en un laboratorio, hay una persona que se encarga, de, de este, de ver todos los, los, este, consumibles, ¿sí? Si faltan tubos, pues ya se van que se van terminando, pues se piden más tubos, para que no, no tengamos ese problema. Pero ya en un extremo, digamos, de que, se nos olvidó, o qué sé yo, y no tengo tubos, ya con este, anticoagulante, el sistema al vacío, pero tengo, en mi anaquel, tengo ahí, EDTA en polvo, ¿sí? EDTA en polvo, y pues yo voy a, voy a, este, a prepararlo, ¿no? Yo soy químico, yo soy bioquímico, yo sé cómo actúa el anticoagulante, yo sé, yo conozco la dosis, ¿sí? La dosificación del EDTA, ¿sí? Y sé que este anticoagulante, cuando tiene esta dosis, se prepara, está en una concentración, este es un 5, ¿eh? al 5%, ¿sí? Entonces, el anticoagulante, como EDTA, es decir, el EDTA como anticoagulante, al 5, preparado al 5%, actúa como el anticoagulante, y a esa concentración, del 5%, yo sé que, se utiliza de uno a dos, miligramos, por cada mililitro de sangre, ¿sí? Entonces, le voy a hacer hincapié aquí, voy a dejar de compartir, quiero ponerle la, la pizarra, para que hagamos un ejercicio, ¿sí? De cómo, este, de cómo podemos, dosificar, nosotros, nuestro anticoagulante, ¿sí? Si yo, este, si yo tengo, si, mi anticoagulante, bueno, más bien, si yo no tengo tubos, sin anticoagulante, voy a, a este, a prepararlo, voy a preparar, yo sé, si, o, no sé, si ustedes, se acuerdan, cómo se prepara, una, este, solución porcentual, por ejemplo, le digo, este, al 5%, cómo se prepara, una solución porcentual, si, vamos a, a ponerle rojo, mejor, sí, cómo preparo, y una solución, al 5%, a ver si se acuerdan, a ver, pregunto, tengo aquí a Carla, Carla Naomi, Volbre, si te acuerdas, Carla, cómo se prepara, una solución, al 5%, ahí de analítica, acuérdense, no se acuerda, muy bien, porque, no se acuerda, a ver, alguien se acuerda, Alejandra García, o Vianney Martínez, alguien que, que se acuerde, o nadie se acuerda, no, no hay ningún problema, eh, o sea, no, no voy a, perdón, era, dividiendo, el volumen total, sobre, la solución que quería, este, me, 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 son 5, 5, bueno, la, las concentraciones porcentuales, es sobre 100 mililitros, 100 mililitros de disolución, entonces, ya, 5 gramos, en 100 mililitros de disolución, ajá, perfecto, sí, cuando yo hablo de una solución porcentual, quiere decir que lo que, que lo, en este caso, son 5, sí, quiere decir que, 5 de algo, sí, yo lo tengo que disolver en, bueno, un disolvente, ya valga la redundancia, en 100 mililitros, o sea, son 100 al porciento, sí, estos, estos pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, ¿no? Si son sólidos, como dijo, no vi quien habló, pues serían 5 gramos, 5 gramos, disueltos en 100 mililitros del disolvente, generalmente siempre es agua, en este caso, ¿no? Sí, siempre es agua, este es el caso de que sea líquido, digo, sólido, si es líquido, pues serían 5 mililitros, sí, 5 mililitros en 100 mililitros, sí, del disolvente, que también le digo, siempre, siempre es agua, sí, entonces, el EDTA, pues viene al 5%, o sea, yo preparé 5 gramos, yo, yo pesé más bien 5 gramos de EDTA, y lo tengo disuelto en 100 mililitros, sí, entonces ya lo tengo en un frasquito, sí, lo tengo en un frasco, mi EDTA, sí, ahí lo tengo en ese frasquito, lo etiqueto, sí, y dice EDTA, sí, EDTA, le pongo al 5%, sí, yo sé que aquí, un volumen de 100 mililitros, sí, pero a veces el volumen es bastante, es mucho, no, es mucho para la cantidad de EDTA que yo voy a utilizar, entonces, puedo preparar menos cantidad, no, menos cantidad, puede ser 20, 30, 40, qué sé yo, menos de 100 mililitros, o a lo mejor ocupo mucho, no, ocupo más de 100 mililitros, sí, entonces, dependiendo lo que yo voy a ocupar, sí, es la cantidad que yo voy a pesar, pero para, tomando en cuenta que, este, el porcentaje, si me dice, fuera el 10%, pues sería 10 gramos en 100 mililitros, no, si fuera el 20%, pues fueran 20 gramos en 100 mililitros, pero la dosis del anticoagulante, digo, EDTA, es de 5 mililitros, sí, entonces, de este volumen, que yo tengo, aquí tengo 100 mililitros, sí, yo aquí tengo 100 mililitros, y voy a sacar sangre, o sea, no tengo tubos, pero voy a sacar sangre, puede ser, un tubo, o un volumen de, de, qué sé yo, 5 mililitros, voy a sacar 5 mililitros de sangre, sí, ¿cuánto voy a tomar de este EDTA, para 5 mililitros de sangre? Entonces, ahí es donde entra, lo que es la dosificación, de el anticoagulante, sí, entonces, yo me acuerdo, sí, o yo sé, que, que la dosis del anticoagulante, me dice que es de 1, a 2, miligramos, por cada mililitro de sangre, sí, de sangre, pero yo ya lo tengo líquido, esto si yo lo tuviera pesado, además, pesar 1 o 2 miligramos, tengo que tener una pesa muy pequeña, para que, que pese menos de un gramo, las pesas normales siempre, siempre están, este, calibradas, mayor a 1 gramo, de 1 gramo en adelante, pero también hay pesas más pequeñas, ¿no? pues, lógico, y cuestan más, sí, entonces, pero yo no tengo la, la pesa, que me pese 1 a 2 miligramos, tengo la, la sal, sí, pero yo, y lo, y lo preparo, ¿no? Entonces, en base a esto, sí, yo voy a, hacer, este, mi dosificación, ¿sí? Puedo, bueno, no puedo decir, digo que, yo tengo, sí, aquí, en esta, en esta cantidad, tengo 500, digo, 100 mililitros, de LEDTA, ¿sí? Yo tengo 100 mililitros, de LEDTA, ¿sí? Esto lo voy a relacionar, con la dosis, del anticoagulante, me dice que es, de 1, sí, a 2 miligramos, sí, por mililitro, ¿sí? Ah, perdón, de 2 miligramos, déjenme borrarlo, creo que, ya no se me borra, a mí, Ya me falló el texto, ya no salió mi lapicito. Ya no me salió mi lapicito. A ver, déjenme salir otra vez. Entonces tengo, y esto está en un mililitro, en un mililitro de sangre. Este es de 1 a 2 miligramos de EDTA, para que vayamos viendo, EDTA. Y este es un mililitro de sangre. Perdón, pero este, déjenme, esto, otra vez borrar esto, porque este no es el volumen. Ahorita el volumen lo iba a poner. Aquí, aquí era, perdón, aquí era el volumen de sangre que yo voy a necesitar. Y yo les dije que 5 mililitros de sangre, ¿no? 5 mililitros de sangre. Entonces, esos 5 mililitros, la dosis, esto, lo voy a multiplicar, de 1 a 2, por la dosis, de 1 a 2 miligramos de EDTA por cada mililitro de sangre. Yo aquí tengo, sí, yo aquí tengo la solución. La solución, esta solución, sí, está en, son, son, este, son 100 mililitros, que están aquí, 100 mililitros, y que están en, este, en 5 gramos, sí. Pero como aquí yo tengo miligramos, pues lo paso directamente mejor a miligramos, ¿no? 5 gramos, pues son 5 mil miligramos, sí. 5 mil miligramos. Esa es la dosis del antipoblante, ¿sí? Entonces, si yo multiplico eso, ¿sí? Ah, pero otra cosa, ¿sí? Aquí ahorita vamos a ver, bueno, ahorita vamos a ver, ¿sí? El resultado de esto, aquí me tiene que dar dos resultados, ¿no? Porque la dosis es de 1 a 2 por mililitro de sangre. Si yo utilizo primero un mililitro, ¿cuánto me sale todo esto? ¿Alguien, si tiene alguna calculadora? 5 por 1 por 100, entre 5 mil. ¿Cuánto me sale por ahí, alguien? Que tenga una, una calculadora. 0.1, ¿no? 0.1, profesor. 0.1, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar 0.1 mililitro, ¿sí? De EDTA. Porque si empiezo a eliminar unidades, ¿sí? Aquí serían miligramos con miligramos y mililitros con mililitros. Miligramos con miligramos, miligramos con mililitros, ¿sí? Y me quedan mililitros de sangre. Entonces, punto, digo, no, perdón. Mililitros de sangre con mililitros de sangre y me quedan nada más mililitros. O sea, tú vas a tomar 0.2 mililitros de EDTA para 5 mililitros de sangre. Y la otra, pues, sería el doble, ¿no? Si me dices de 1 a 2, entonces aquí serían 0.2 mililitros de sangre. Digo, de EDTA. Entonces, lo que yo voy a tomar para 5 mililitros de sangre, ¿sí? Va a ser entre 0.1 y 0.2. Si yo tomo mi pipeta, sí, 0.1 y 0.2. Pero, hay otro pero que les iba a decir. Sí, ya pipetas volumétricas en un laboratorio ya casi no hay. Si fuera el caso de su laboratorio, de ustedes, que, digamos, si estuvieran trabajando, no tuvieran micropipetas, digo, pipetas volumétricas, y tuvieran micropipetas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos microlitros equivale cada uno de ellos? Si yo esto lo voy a convertir a microlitros, ¿cuántos microlitros van a ser? A ver, ¿alguien? 100 microlitros o 200 microlitros. 100 microlitros y 200 microlitros. ¿Por qué 100? Sí es cierto, ¿eh? Pero, ¿por qué 100 y por qué 200? Es un microlitro, ¿no? ¿Un microlitro? A ver, aquí vamos a volver otra vez a conocer los volúmenes, ¿sí? Bueno, sabemos que un litro tiene mil mililitros. Son mil microlitros. O sea, un microlitro tiene mil microlitros. ¿Sí? Entonces, yo esto lo multiplico por mil, que equivale, digo, que hacia la conversión, estos mil equivalen a un microlitro. Mil microlitros equivalen a un mililitro. Entonces, ahí como dijo la persona que habló hace ratito, entonces, sí, tendríamos 100 a 200 microlitros. Entonces, ya tomo una pipeta, ya tomo 100 o 200 microlitros, ¿no? Normalmente siempre tomamos la mitad, ¿sí? Tomamos 150, ¿sí? Para que seamos parejos. 150 microlitros. Y ya ponemos nuestro NTA en otro tubo, ya ponemos los 5 microlitros, digo, los 5 mililitros de sangre, y no hay ningún problema, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo hago este...? Bueno, puede hacer mal la dosificación, o lo puedo hacer bien, pero, por decir, no tengo 5 mililitros de sangre, no alcancé a tener 5 mililitros de sangre, tuve, qué sé yo, 3 o 2.5, y le pongo esta cantidad de anticoagulante, ¿qué me va a pasar si yo pongo menos cantidad de anticoagulante? ¿Sí? Digo, menos cantidad de sangre, ¿sí? Y tengo la cantidad de anticoagulante. ¿Qué va a pasar? ¿Puede repetir el enero, por favor? Sí, sí, por ejemplo, yo tengo, sí, yo, o más bien, sí, este, más bien sería al contrario la pregunta, ¿sí? Yo saco los 5 mililitros de sangre, pero no dosifiqué bien mi anticoagulante, puse menor cantidad de anticoagulante, en lugar de lo mínimo que sería 100, puse, digamos, 80 mililitros, microlitros, ¿sí? 80 microlitros de sangre de anticoagulante para 5 mililitros. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Y también si pongo mayor de 200 microlitros? Sí, aquí sería menor de 100. ¿Y qué pasaría si pongo mayor de 200? Se coagularía la sangre. ¿Cuándo? ¿En dónde? Si ponemos menos cantidad de anticoagulante, se coagula. Si ponemos menos cantidad de anticoagulante, pues no se coagula la sangre completa, ¿eh? Se coagularía parcialmente, no completamente porque tenemos una cantidad de anticoagulante, ¿sí? Entonces, como si fueran así pequeños trombos, se formaría la sangre, si se forman pequeños coagulitos, ¿sí? En cuestiones como vamos a cuantificar, pues ya no va a haber una cuantificación normal, ¿sí? Ya no va a haber la cuantificación. Y ahora, si utilizamos un equipo automatizado, ese coagulito nos va a perjudicar por ahí las, como les había dicho yo, las mangueritas de lácteos que tienen, que son muy pequeñas, y donde pasa la sangre, entonces nos los va a perjudicar. Entonces, no tenemos bien nuestro conteo, nos sale mal, si todo nos va a salir mal, si se va, vamos a perjudicar el equipo, ¿sí? Por la mala dosificación. Ahora, si tengo mucha, si pongo más de 200, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué sería muy líquida? Cuando está muy líquida, ¿qué sería eso? Habría dos cosas acá. Estaría muy líquida, o sea, ¿cómo le llevamos cuando le ponemos demasiada sangre? Bueno, está más líquida la sangre. en términos, en argot bioquímico. ¿Qué sería? Cuando le ponemos algo en exceso, ¿qué le pasa a lo que le ponemos algo en exceso? ¿Se vuelve una solución sobresaturada o saturada? No lo, no lo escucho el que habló. ¿Se vuelve una solución sobresaturada o saturada? No, no se satura, no es una solución saturada. Al contrario, ¿qué pasa cuando tú pones de más en un líquido? ¿Se diluye? Se diluye, ¿sí? Entonces, se va a diluir la sangre. Y otra cosa muy importante, para cinco mililitros de sangre que tengo, yo voy a sacar, esta cantidad de ETA, ¿sí? Como el ETA, ¿en qué lo disolvemos? En agua destilada. Y si el agua destilada le cae a la sangre, es una solución hipotónica, la destruye los glóbulos rojos, los hincha y los destruye. ¿sí? Entonces, para que no le pase nada a la sangre, debe estar una solución que se conoce como isotónica o fisiológica, ¿sí? Tanto la misma cantidad de sales allá adentro como afuera. Y esto sucede con el ETA. A esta dosis, actúa como una solución isotónica, ¿sí? Pero si alteramos el volumen, lógico, vamos a alterar a la célula. En este caso, aquí diluimos la muestra y además destruimos glóbulos rojos, ¿sí? Se destruyen los glóbulos rojos, se hinchan, actúa como una solución hipertónica, ¿sí? Que va a destruir los glóbulos rojos y los destruye. Por eso es la importancia de que nosotros sepamos dosificar bien los metrón anticoagulantes, ¿sí? Esa es, digamos, una forma que nosotros podemos dosificar, ¿sí? Otra forma, digamos, puede ser decir que yo tengo 5,000 miligramos, 5,000 miligramos de EDTA, ¿sí? Esto lo tengo en 100 mililitros, ¿qué va a ser lo mismo, no? Yo necesito 5 mililitros de sangre, ¿cuánto voy a tomar de esto? ¿sí? Y sabemos que la dosis previamente, ¿sí? Es de 1 a 2 miligramos por cada mililitro de sangre. Antes de hacer esto, pues tenemos que hacer, decir que de 1 a 2, ¿sí? ¿Qué va a ser lo mismo? De 1 a 2 miligramos de EDTA, ¿sí? Es para un mililitro de sangre. ¿sí? Para 5 mililitros de sangre, ¿cuánto voy a ocupar? Sería lo mismo, ¿no? Lo que tengo acá, ¿sí? Que sería punto 1 y punto 2. Ahora sí, tengo 5 mil miligramos de EDTA. Tengo, bueno, esto, esto que tengo yo acá, ya voy a poner aquí, al contrario, sería punto 1 miligramos y y punto 2 para cuánto corresponde de EDTA, ¿sí? Entonces, aquí, ¿sí? ya tendríamos que hacer nuestra cuantificación y al final me tiene que salir lo mismo, ¿sí? Me tiene que salir de punto 1 a punto 2, de punto 2 mililitros de EDTA. Si yo no quiero mililitros, pues lo multiplico en microlitros, lo multiplico por mil y ya me va a dar los microlitros. ¿Sí está claro? Así que ahorita lo hacemos bien, ¿sí? Para que, no más que déjenme borrar esto para plantearlo bien. No más que no sé quitar el borrador y tengo que salirme para, este, activarlo otra vez. Es el que, que no soy muy bueno en esto. Entonces, vuelvo a compartir y aquí estamos otra vez. Entonces, planteándolo bien, vamos a tener que, este, de 1, ¿sí? De 1 a 2 miligramos de EDTA es para un mililitro de sangre. Un mililitro de sangre. Yo necesito cinco mililitros de sangre. Bueno, voy a sacar cinco mililitros de sangre. ¿Cuánto necesito? Y aquí sería X1 y X2. Y aquí tendríamos la misma cantidad que está allá. Sería, a ver aquí, serían cinco por uno, aquí serían cinco, serían punto cinco. Punto cinco, y aquí serían, sería uno, ¿no? Sería aquí la, vamos a ver la diferencia. Sí. cinco mililitros de sangre. Ah, ¿para qué no son cinco mililitros si no son miligramos, perdón? Ya estoy confundiendo. Y aquí serían, eh, aquí serían, no serían punto cinco, sino serían cinco. ¿Sí? Porque cinco por uno, cinco, entre cinco, entre uno me da cinco, cinco por dos, diez, entre uno me da diez, ¿sí? Serían miligramos, aquí tenía miligramos. Faltaba poner, ahora, el anticoagulante que tengo acá, sí, sí, este, este cinco, cinco mil miligramos, sí, CDTA, que está en cien mililitros. Es una regla de tres, nada más. Ahora, X1, son cinco miligramos, y X2, son cinco miligramos, serían diez miligramos. Entonces, X1, y X2, sería cinco mil, cinco por diez, por cien mil, son cinco mil, quinientos, perdón, entre cinco mil, pues ya me da, este es igual a punto uno, mililitros de EDTA. Y el otro sería diez por cien, me da mil, entre cinco mil, me da punto cero dos, punto dos, igual mililitros de EDTA. Entonces, me sale igual, punto un mililitro a punto dos mililitros, sí, si lo quiero en microlitros, pues lo multiplico por mil, por mil, y ya me da, sí, los cien microlitros, o los doscientos microlitros. Como digo, podemos tomar la mitad, ciento cincuenta, y eso nos sirve para, la, este, ya llegó, este, y ya tenemos nuestra dosis de anticoagulantes, de cien a doscientos microlitros, sí, entonces eso, eso es la, la, este, cómo podemos nosotros dosificar el EDTA, si en dado caso, sí, nosotros pudiéramos, pudiéramos, este, o no tener los tubos, no, no tener los tubos, pero ya, esto ya es exagerado, sí, anteriormente cuando no era, no existían los tubos del vacío, pues se tenía que dosificar el anticoagulante, y previamente, antes cuando uno trabajaba, a mí me tocó hacer eso, preparar el anticoagulante, estar dosificando los tubos, íbamos a obtener, no sé, este, cincuenta muestras, pues, cincuenta tubos de ensayo, y estaba yo pipeteando todo el anticoagulante, poniéndole su tapón, y ya, este, ya después ya, se llevaba el material donde hicieron tener la muestra, y ya se ponía, ¿no? Y ya sabíamos el estándar, que era para cinco mililitros, sí, no más de sangre, para cinco mililitros, es lo que, lo que poníamos, entonces, ese es como desimplicamos, ahora pues ya están los tubos, sí, ya es meter y sacar, meter y sacar los, nuestros tubos, y no hay ningún problema, sí. vamos a ver,